¿Qué es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación? Ser Ministro de la Nación es toda una responsabilidad en un momento, y nada más ni nada menos que como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en un momento en que la justicia argentina, como siempre digo, estamos en un punto de inflexión. Lo dijo nuestro presidente Alberto Fernández el día que asumía, cuando él hablaba de esa justicia que actúa según los vientos políticos de turno, o los sótanos de la democracia. Parecía una premonición de todo lo que allá, estoy hablando diciembre del 2019, cuando asumía el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que parecía casi una premonición de todo lo que vimos el año pasado. En el 2021 fue el año de la comprobación de muchas de las cosas de las que hablaba Alberto y Cristina en el periodo 2015-2019. ¿Qué va a ser el año de la comprobación o las pruebas? Va a ser el año de la comprobación o las pruebas. Los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y los funcionarios o una parte de la justicia, jueces, fiscales y camaristas que entraban y salían escondidas de la Casa Rosada de Olivos. Bueno, de ese punto a esta parte, el 2021, con respecto a este año que recién arranca, creo que va a ser el año de las grandes reformas. Lo digo porque el 2021 todos sabemos que además de ser la continuidad de ese 2020 donde irrumpió la pandemia a nivel global y obviamente trastocó todos los planes de nuestro gobierno, el 2021 además de la pandemia se sumó un factor político que fueron las elecciones legislativas. Todos sabemos que en las elecciones legislativas es muy difícil alcanzar los consensos, generar los debates para generar reformas estructurales profundas. En el caso de la justicia argentina, como te decía recién, estamos en el punto de inflexión. Nunca antes tenemos las pruebas de cómo sumergieron en este desprestigio institucional a partir del 2015 con la llegada de Mauricio Macri al poder y todos los procesos de reforma que lo ha anunciado el propio presidente y por lo que estamos trabajando. Ministerio Público Fiscal, estamos batiendo un récord hoy. Nunca antes en la historia de la Argentina se dio que tener un procurador interino durante tanto tiempo. Estamos hablando del jefe de los fiscales. Además de eso, tenemos la reforma que ha anunciado el presidente acerca del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente ha sido muy claro, contundente, acerca de la necesidad de darnos el debate acerca del funcionamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene una estructura y un funcionamiento de más de 150 años, siempre igual. Y creo que es necesario, es tiempo de sacar, mejorar, ayornar la cúpula, la cumbre del Poder Judicial a toda la estructura hacia abajo. Porque no nos olvidemos que la mesa judicial de Mauricio Macri arranca con, creo yo, una de las degradaciones institucionales más graves que tuvo la democracia argentina, que fue, nada más ni nada menos, que al comienzo de su gobierno, cuando, por decreto, nunca antes un presidente de la democracia se animó a tanto, por decreto, designa en comisión dos jueces de la Corte. Nunca antes. Esa mancha, esa mancha con la que hoy también pesa la Corte Suprema, creo que también, como dice el presidente, nos merece a todos los argentinos y argentinas un debate profundo acerca de qué justicia queremos. Esta justicia comandada desde Olivos y La Rosada, o cruzada por el espionaje ilegal, o una justicia con jueces probos, independientes, imparciales, ese es el debate de fondo. ¿Qué justicia queremos? Y eso del presidente ha sido muy claro. Pensemos por un momento, ¿cuál va a ser el discurso de Vidal? Yo reciente te lo ejemplificaba de una manera notoria. 2021 es el año en que se cayeron las caretas, se cayeron las máscaras, empezaron a aparecer las pruebas, los encuentros clandestinos entre camaristas, jueces, fiscales, con el presidente en Olivos o en La Rosada, reuniones que esos jueces, fiscales y camaristas tenían que anunciar. Por eso el Ministerio del Interior llegó a un registro oficial de visitas. No es normal, no es habitual, como quieren hacernos parecer, que un juez que tiene una causa para la etapa de Clarín en la Nación, se junte 48 horas antes de dictar una prisión preventiva a un dirigente de la oposición, se junte en la Casa Rosada o en Olivos. No es normal. En un país con las instituciones funcionando bien, eso no debería pasar. Bueno, este 2021 aparecieron esas pruebas. El broche de oro, sin lugar a dudas, es el video, el famoso video del que todos hablan hoy, el video donde un ministro de Trabajo de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con espías, con senadores, con un intendente, se junta con empresarios y le explica cómo iban a avanzar contra los empleados públicos, contra los sindicalistas, contra los opositores, y les explica que ellos tienen que robustecer las causas penales para poder encarcelarlos, para poder perseguirlos. Digamos, en otros países esto costó el cargo a un presidente. ¿Ustedes se imaginan si en un gobierno peronista, si en el gobierno de Cristina o de Alberto apareciera un video de esta naturaleza? ¿Lo que sería? Bueno, el video está, se filmó en la época de Macri, de Vidal, y yo me imagino cuando lleguemos al recinto, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, cuando queramos debatir en serio, darnos el debate en serio acerca de qué justicia queremos. ¿Qué va a decir Vidal? ¿Que la justicia siempre funcionó bárbaro? La verdad que creo, por eso, como te decía, el 2021 es el año en que se cacieron las caretas, es el año en que terminamos de comprobar la verdad de lo que sucedió durante el macrismo, de esa manipulación de sectores de la justicia, la manipulación ejercida sobre la opinión pública a través de algunos medios de comunicación y sectores de la justicia. Yo siempre trato de hablar de sectores, porque no todos los jueces, no todos los fiscales, no todos los camaristas se prestaron a este manoseo, a esta manipulación que se dio en Olivos y en La Rosada durante el macrismo. Estamos buscando el momento ideal para todos esos anuncios. Vos sabés que esos tiempos incluso exceden a los tiempos de un ministro, en el caso del ministro de Justicia. Pero tenemos que decirlo. Algunos por ahí dicen, se reunió con la corte y los atacó. No. Hablar de la realidad, mostrar la realidad, analizar la realidad no es atacar. En todo caso, mostrar los hechos que nos marcan la realidad hoy. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sufrido la degradación institucional, ya desde el mismo momento que asume Mauricio Macri y pone dos jueces por decreto. Desde ese momento y de ese tiempo a esta parte, lo que estamos viendo, una corte suprema donde por primera vez en 17 años no hay una mujer. Una corte suprema donde el federalismo es una vaga idea. Hoy tenemos una corte que solamente está representada por Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Iba a decir Clarín, pero es Capital Federal. Me refiero al doctor Rosencrantz. Esta es la realidad. No hay federalismo, no hay una visión de paridad de género dentro del Superior Tribunal de Justicia de todos los argentinos y argentinas. Pero además, como te decía antes, con un funcionamiento y una estructura que tiene más de 150 años, hoy si vos analizás en el contexto de nuestro continente, Argentina es el único país que tiene cuatro jueces de la Corte Suprema. Uruguay, con un poquito más de tres millones de habitantes, tiene cinco jueces de la Corte. Es decir, Uruguay con tres millones de habitantes tiene más jueces de Corte Suprema que nosotros, que tenemos cuatro y casi 46 millones de argentinos y argentinas. Este es el debate que hay que darnos. Ahora, describir esto, que es la realidad, que suele ser la única verdad, como decimos los peronistas, no es atacar la Corte. Es sentar las bases del debate que nos tenemos que dar como sociedad, como argentinos, para mejorar, para sacar del desprestigio al Poder Judicial. Fijate vos la tarea que me toca a mí, ¿no? Ojalá me tocara ser como otros ministros. Yo siempre charlo con ellos y me río, ¿no? Con uno que fue intendente, qué lindo sería poder hacer viviendas, puentes o obras viales. Pero me toca hacerme cargo, quizás fruto de mi propia historia con la justicia. Yo trabajé en la justicia. Bueno, hay otro elemento también descriptivo de esta Corte Suprema, ¿no? Ninguno de estos jueces le tocó abrir una mesa de entradas. Y eso habla mucho. Cuando uno habla con jueces, con fiscales, muchos sueñan el deseo de su vida, el broche de oro, es llegar a la cúspide del Poder Judicial para aplicar todo lo aprendido, todo lo trabajado durante décadas y décadas de vidas de muchos magistrados, que son buenos jueces. Y esos jueces, cuando ven que allá arriba hay gente que no sabe lo que fue abrir una mesa de entradas bien temprano a la mañana, y esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar en la Argentina. Rosati ha estado seguramente en España. En España hay 90 jueces. 90. Tenemos países en Latinoamérica que tienen 32 jueces. Brasil con 11 jueces. Chile con 21. No sé a qué se refiere el doctor Rosati. Creo que cuando hablamos de modificar la estructura y el funcionamiento no estamos dando el debate de más jueces o menos jueces. Estamos hablando de otra cosa. La plancha del 280 del Código Procesal Civil y Comercial que ha sido abusivamente utilizada. Tenemos una corte... Cuando hablamos del funcionamiento estamos hablando del servicio de justicia al justiciable, al vecino, a la vecina, a todos los argentinos y argentinas. Tenemos una corte suprema que en promedio ingresan entre 15.000 y 30.000 expedientes causas por año, que suelen resolver en promedio 7.000 causas por año. Y donde los jueces escriben, escriben, se toman el trabajo de sentarse a escribir solamente en 100 causas al año. Esta es la justicia, la corte suprema que hoy tenemos. Claro, ese es el mal ejemplo hacia abajo. Siempre los ejemplos tienen que ir de arriba hacia abajo. En este caso la corte, en su funcionamiento, creo que es un mal ejemplo para los tribunales inferiores. Yo no creo que haya cambiado nada en la corte suprema, por lo menos en los pocos meses que lleva Rosati como presidente. Lo que sí cambió es mi visión, la posibilidad de que yo me acercara como ministro de justicia y entablar a un diálogo. Vos sabés que cuando yo asumía ya los primeros días de abril del año pasado, del 2021, me había propuesto precisamente reunirme con la corte suprema. Claro, a las pocas semanas salió a la luz los contactos telefónicos con uno de los principales operadores de la mesa judicial de Mauricio Macri, me refiero al prófugo, sigue prófugo en Uruguay, Pepín Simón Rodríguez, uno de los funcionarios de estrecha confianza de Mauricio Macri, nada más y nada menos que con uno de los jueces de la corte, quien era presidente en ese momento. Me refiero al doctor Rosencrantz. Por eso en aquel momento manifesté que no me pensaba juntar con la corte suprema mientras el presidente de esa corte fuera precisamente una de las personas que yo había denunciado en la mesa judicial. Me parecía una falta de respeto hacia la denuncia que yo mismo hice, junto con otros diputados y senadores. Por eso cuando llegó el doctor Rosati a la corte suprema, bueno, se abrió una nueva instancia, eso posibilitó el encuentro, un encuentro formal, donde, claro, seguramente algunos pensaban que yo iba a ser como garabano, tomar cafecito, sonrisita, y hablar de las causas para la estapa de Clarín en la Nación, pero yo fui a manifestarle lo que el presidente y nuestra vicepresidenta me pidieron, que era tratar de entablar un diálogo adulto, maduro, acerca de lo mal que está funcionando la Corte Suprema de Justicia de la Nación y principalmente marcada por la degradación institucional. Hoy, fíjate que tenemos una corte cuyo presidente y vicepresidente coinciden con aquellos dos que fueron designados en comisión por primera vez en la historia de la democracia, por Mauricio Macri. Creo que habla mucho de esta corte actual. Vamos seguramente a seguir insistiendo con, no solamente la postulación del doctor Rafeca, sino también con la necesidad de quitar esta situación totalmente irregular, anómala, que es tener el jefe de los fiscales, el procurador general de la Nación, una persona que lleva más de cuatro años, que no fue elegida por el presidente, que es lo que establece la Constitución, y principalmente una persona que, todos sabemos, era uno de los que también ingresaba a escondidas a la Casa Rosada. Con lo cual, no quiero ser insistente con esto, pero es una situación totalmente irregular que el jefe de los fiscales, me refiero al doctor Casal, siga en ese cargo. Y el doctor Rafeca es hoy el único pliego presentado en el Senado para ocupar ese lugar. Nosotros, este 2021, este año que terminó, hemos logrado, en función de la necesidad, no solamente de la postulación del doctor Daniel Rafeca para la Procuración, sino también la necesidad, en el entendimiento de que hay que modificar también la estructura en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Hemos llevado adelante, impulsado, esa ley que tenía media sanción del Senado. Logramos, luego del debate en comisiones, del cual participé, del cual, lamentablemente, la oposición se negó a participar. Logramos obtener dictamen en comisión de asuntos constitucionales de la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Y una cosa curiosa, un dato color, a las 48 horas de que la Comisión de Asuntos Constitucionales y también era una comisión mixta con justicia, lograron sacar dictamen de mayoría para la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, salieron la oposición con las dos manos a gritar traigan el pliego del postulante a la Procuración que nosotros lo aprobamos. Hay que ver qué hacen ahora, ¿no? La pelota seguramente también está del lado de la oposición. Esta oposición que durante el 2021, lamentablemente, no solamente siguió obstruciendo, sino era un concurso a ver quién era más opositor, ¿no? Y así es muy difícil avanzar en los procesos de reforma, reformas profundas. A ver, cuando hablamos de reformas de estructura en la Corte, en el Ministerio Público Fiscal, son reformas que requieren un consenso y una madurez política que lamentablemente en el 2021, creo yo, producto de las elecciones no se vio. Yo lo dije desde el primer día y fue incluso uno de los temas que abordé en la reunión con la Corte Suprema. El tema de la utilización política de los plazos procesales. Por un lado, como se los dije a ellos en la reunión, una indecorosa pasividad para resolver algunas causas. La causa Blackier, un empresario que colaboró con la represión y con la dictadura, seis años durmiendo en un cajón. Cuando resolvieron, ya era tarde y Blackier fue declarado senil hace poco. Es decir, familias y familias de la dictadura que no van a tener justicia, en el caso Blackier. Y por otro lado tenés causas como la del Consejo de la Magistratura que desde el 2017 la tenían en un cajón y la sacaron ahora. Para volver a poner en funcionamiento, a restituir un modelo de estructura del Consejo de la Magistratura que fue declarado abstracto porque directamente el Congreso sancionó una nueva ley, inédito. Incluso en el propio fallo de la Corte Suprema, uno de los jueces le dice a los otros que lo primero que se aprende en primer año de la facultad es que una ley que fue reemplazada por otra no puede volver puesta en funciones por un juez. Bueno, esto se lo dice el doctor Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte, a sus otros pares. Ese es el nivel en el que se encuentra internamente hoy nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y los plazos, los plazos, fíjate, tuvieron casi desde el 2016, 2017 hasta el 2021, fines del 2021 para resolver. Resuelven aplicando una ley de mucho antes del 2006, del 99 para poner en funcionamiento y que la cabeza del Consejo de la Magistratura quede en manos del actual presidente de la Corte Suprema. Fallo más político que ese creo que no vamos a encontrar. Pero más allá de eso, fijaron un plazo para volver a poner en vigencia una ley que fue derogada hace muchos años ya. Pusieron como fecha de plazo para restablecer el funcionamiento de esa ley mediados del mes de abril, de este mes de abril, para el cual faltan dos meses y medio. Todas las asociaciones de abogados y magistrados ya han dicho que prácticamente alcanzar ese plazo es impracticable. Y ahí el riesgo institucional que genera la propia Corte Suprema. Fíjense de lo que estamos hablando, que la Corte Suprema lesiona al Estado pudiendo generar una parálisis nada más ni nada menos que en el órgano constitucional que tiene a su cargo la designación y la remoción, o mejor dicho, la designación y la sanción de cuestiones disciplinarias de jueces y funcionarios judiciales. Es gravísimo lo que pasó con el fallo de la Corte Suprema. Y por eso nosotros, junto con el Presidente y nuestro Gobierno, hemos desde el Poder Ejecutivo presentado un proyecto de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura que esperemos que se trate. El 2021 fue el año que marcamos récord en materias de causas de lesa humanidad. Vos sabés que el tema de las leyes reparatorias en Argentina durante muchos años fue una deuda pendiente. Llegó Garabano, el Ministro de Justicia de Macri, y directamente por resolución intentaron quitar, bajar, reducir el monto de los resarcimientos económicos a esos familiares o a aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura militar, de la más sangrienta que tuvimos. Bueno, el 2021, desde lo personal, es un año muy satisfactorio porque batimos récord en cantidad de leyes reparatorias, expedientes que salieron y resarcimientos a víctimas y a familiares de esas víctimas de la dictadura. Por eso esperemos que este 2022 nos encuentre redoblando aún más el esfuerzo para batir el récord que batimos en el 2021.